Recibiendo a más artistas, a más figuras consagradas, hace un ratito el trío Jesús María, nuestra gente. Ahora quiero saludar a Los Legales, que ha recibido también su premio como conjunto, bien digo, Consagración entonces 2012, Los Legales como conjunto. Tengo a uno de sus integrantes, ¿cómo están chicos? Bienvenido, buenas tardes, ¿tu nombre? ¿Qué tal? Muchas gracias, bueno, buenas noches para vos y toda la audiencia. Mi nombre es Ramiro Pereira y bueno, muy contento de haber venido a recibir este premio tan importante. Bien, ¿tu compañero? Bienvenido, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Marcelo Rojo, parte de la banda. Hemos venido a recibir el premio, muy contento y bueno, estamos acá para difundir un poco lo que es lo nuestro. ¿Sorprendió esta consagración? Pero gratamente. Muchísimas gracias a toda la gente de la comisión. La verdad que fue una sorpresa bastante grande. Nos enteramos tocando nosotros en el interior de La Rioja allá. Ah, pero... Nos llamaron y nos hicieron saber de que éramos con eso. Así que imagínate, inmensamente felices. Bueno, vinimos parte nomás de la banda porque eran, por los tiempos no llegábamos. Así que, bueno, muy agradecido y dejar todo el saludo de la gente de allá, ¿no? Hacia Jesús María. Bueno, contale a la gente un poquito cuánto hace que están en esto de la música, de dónde vienen, un poquito la historia de Los Legales. Bueno, Los Legales somos de La Rioja capital, o sea, los músicos son nacidos en el interior, la mayoría somos nacidos en el interior, pero estamos centrados en la capital de La Rioja. Y el grupo tiene cuatro años y algo que tiene un condimento, ¿no?, que festejamos esta consagración, que es que nosotros cumplimos años en Jesús María, porque la primera actuación con el nombre oficialmente de Los Legales se hace en Jesús María hace cuatro años. Nosotros veníamos de un desprendimiento de las valijas, que era en ese entonces. Entonces acá llegamos, nos desprendimos y acá hicimos la apertura, digamos, el lanzamiento oficial del nombre de Los Legales acá en este festival. Mira vos, qué historia. Así que Jesús María para nosotros tiene algo muy, pero muy importante, ¿no?, algo que nos marca muy adentro. ¿Y en lo artístico ayuda a presentarse en un escenario como el de Jesús María también? ¿Es pantalla, sirve? Por supuesto, ¿no? La consagración del festival nacional e internacional, ¿no? ¿Se abren puertas? Sí, señor, sí, sí, por supuesto. Es algo que, como ahora venimos escuchando en una radio también, que comentaban que como Los Nocheros, La Sole, artistas que llegaron a un nivel muy alto, ¿no?, fueron consagración acá en Jesús María. Bien. Bueno, chicos, ¿cómo comienza el año artísticamente más allá de este premio, consagración que han recibido? ¿Con presentaciones, con gira, disco? ¿Hay posibilidad de un nuevo disco? Sí, sí. Bueno, nosotros te cuento, estamos trabajando de la mano de Dino Rojo, que es nuestra productora, y que es el que nos difunde y nos lleva por este camino tan lindo de la música por todo el país. Se vienen de festivales como el de Quilino, el festival del Cabrito, vamos a Mendoza, Riva Dave Canta el País, y bueno, tenemos nuestros festivales ahí en La Rioja, como La Chaya, San Agasta, y bueno, festivales que se vienen sumando, ¿no?, en el interior de la provincia, y bueno, y el Dino que nos llevará por distintas partes del país. ¿Cuál es el estilo musical de Los Legales? El estilo es muy variado, tiene un abanico de temas que vamos de una chacarera tradicional a una samba por ahí moderna, como ¿Qué será de ti?, que la adecuamos al grupo, ritmos de guayno, y por supuesto nuestra música, La Chaya, ¿no? Bueno, chicos, muchachos, felicitaciones nuevamente por este logro, son figuras consagradas, han recibido el premio Consagración 2012 en conjunto, Los Legales, les deseamos lo mejor, un buen año, y bueno, que sigan los logros, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y gracias por el aguante y la difusión de este premio y de esta consagración, ¿no?, que significa mucho para nosotros. Lo mejor para ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Los Legales por Radio Jesús María, radiojesusmaria.com.ar, ustedes pudieron ver las imágenes, pudieron escuchar la palabra de estos consagrados en nuestro festival.